Es la ley, solo me mentiré, es pura mujer Tengo una copa, a la iglesia de San Gafiel y fue valero Traigo el alba roca, que vino el corazón Tengo una copa, que vino el corazón Tengo una copa, que vino el corazón Traigo el alba roca, que vino el corazón Tengo una copa, 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 que vino el corazón Tuviste a mi lado, cuando prometiste, quédeme también, solo me metiste, en pura mujer, en una cosa, mi cuerpo alejó, en una cosa, mi cuerpo alejó, cuando prometiste, quédeme también, solo me metiste, en pura mujer, en una cosa, mi cuerpo alejó, Ok, he sido por toda la pandilla, para la banda de Atizapán, que nos viene acompañando acá, en redes sociales.